Estrategia estatal contra el coronavirus. Actualización en Veracruz. Actualización en Veracruz. Muchas gracias, secretario. Buenas noches a todos. Son ya 825,340 los casos positivos a COVID-19 registrados a nivel nacional. En el estado, los casos estudiados ascienden a 65,124, negativos 20,730, sospechosos 9,149 y han fallecido 4,644 pacientes en 172 municipios de la entidad. Los casos positivos a COVID-19 suman 35,245 con lugar de residencia en diferentes localidades de 205 municipios del estado. De estos, 667 representan a los pacientes que iniciaron los síntomas en las dos últimas semanas, por lo que tienen mayor probabilidad de infectar a otras personas. Les muestro los casos positivos que continúan identificándose en los diferentes municipios. Como hemos estado mencionando, la transmisión continúa. De ahí la importancia de informarse del comportamiento que están teniendo los casos positivos a COVID-19 en los lugares donde viven para que tomen las medidas de precaución y no se expongan a contraer la enfermedad. Hacia el centro, el municipio de Veracruz registra ahora 7,922 casos positivos. Jalapa suma ya 2,286. Orizaba, 2023. Córdoba, con 1,949. Y Boca del Río, 889. Fortín acumula ya 596. Río Blanco, 577. La Antigua, con 503. Iztazoquitlán, 493. Nogales, 383. Medellín, 379. Y Alvarado, 273. Camerino, Zeta, Mendoza, 260. Mariano Escobedo, 255. Coatepec, con 246. Perote, 217. Úrsulo Galván, 216. Emiliano Zapata, 182. Zongolica, 146. Izhuatlancillo, 145. Puente Nacional, 136. Amatlán de los Reyes, 132. Paso de Oveja, 108. Y Rafael Delgado, 107. Actopan, con 81. Cosco Matepec, 77. Soledad de Doblado, 73. Malio Fabio Altamirano, 72. Y Banderilla, 70. Tlaliscollán, 69. Huiloapan, de Cuauhtémoc, 66. Axacan, con 61. Jico, 58. Huatuzco, con 53. Tesonapa, 53. Y Alto Tonga, 52. En el sur, Coatzacoalcos acumula ya 2,086 casos. Minatitlán, con 987. Cozamaloapan, 773. Y Cozoleacaque, 389. San Andrés Tuxtla, 377. Tierra Blanca, 317. Tres Valles, 222. Las Choapas, 206. Inanchital, 180. Aguadulce, con 165. Acayucan, 158. Carlos Acarrillo, 132. Jaltipan, 129. Y Lerdo de Tejada, 120. Isla, con 92. Y José Azueta, con 91. Ángeles Recabada, 90. Santiago Tuxtla, 85. Catemaco, 61. Y Tlacotalpan, 58. Y en el norte, Poza Rica sigue en ascenso, con 1,759 casos. Tuxpan, con 1,038. Y Pánuco, 545. Martínez de la Torre, 476. Papantla, 392. Y Coatzintla, 259. Tihuatlán, con 218. Álamo de Mapache, 127. Pueblo Viejo, 109. Mizantla, 96. Tantoyuca, 76. Tlapacoyan, 73. El Higo, 67. Chicontepec, con 60. Gutiérrez Zamora, con 58. Y Cerro Azul, con 54. Ahora bien, hemos estado mencionando que las personas que viven con alguna enfermedad, como hipertensión, diabetes, obesidad, enfermedad renal, cardíaca, enfermedad obstructiva crónica y asma, entre otras, pueden ser causa de complicaciones importantes en los pacientes que además se infectan de SARS-CoV-2. En este gráfico se observa claramente, miren, casi el 70% de los pacientes positivos a COVID-19 que requirieron hospitalización porque presentaban cuadros severos, cursaban con una o más de estas enfermedades crónicas. Y fíjense también, aunque la frecuencia se da más en adultos mayores, cada vez hay gente más joven que también las padecen, producto de los hábitos alimenticios y estilos de vida no saludables. De ahí la importancia de estar atentos si tienes alguno de estos factores de riesgo y además COVID-19, no esperes, acude al médico para que te valore y te trate oportunamente. Paso la voz a la doctora Díaz del Castillo. Gracias, doctora. Buenas noches a todas y todos. Les recuerdo que desde el día de ayer y hasta el domingo 25 de octubre, 196 municipios tendrán su semáforo epidémico en riesgo alto y 16 municipios en riesgo moderado. Los seguimos invitando a acudir a su centro de salud más cercano para recibir la vacuna contra la influenza. Si tienen IMSS, IISTE, Pemex o alguna derechohabiencia, acudan a su unidad de salud a recibir su dosis. Si no tienen derechohabiencia, acudan al centro de salud de Césber más cercano a su domicilio. Si no saben en dónde está, pueden llamar al 800-0123-456 y ahí los pueden orientar sobre la dirección del centro de salud que les corresponde. Fíjense bien, la vacuna contra la influenza protege de que si te contagias de la enfermedad, esta no sea grave y no tenga complicaciones que haga que te hospitalicen o incluso te lleven a la muerte. Cada año se aplica la vacuna de octubre a diciembre y los compuestos cambian según el tipo de influenza que está circulando. Si te vacunaste el año pasado, no importa. Este año también te tienes que vacunar. Estamos vacunando a los grupos de riesgo de complicarse si enferman de influenza. ¿Quiénes son? Fíjense muy bien. La vacuna es para los bebés de 6 y más meses hasta los 5 años, para las personas adultas mayores de 60 y más años. Tenemos dosis para las embarazadas. No importa en qué trimestre de tu embarazo estés, la vacuna te protegerá a ti y a tu bebé durante sus primeros meses de vida hasta que él pueda vacunarse. También estamos vacunando a las personas que viven con diabetes, con hipertensión arterial, con cáncer, con problemas crónicos del corazón, de los pulmones, de los riñones. Y por supuesto, primero protegimos a todo el personal de salud, sin importar las funciones que desempeñe dentro del hospital o clínica en la que trabaje. Nuestras heroínas y héroes deben estar protegidos para poder seguir prestando sus servicios de atención en salud a la población. Por último, les comento, la vacuna es segura, no da reacción, no da síntomas, no da influencia. Sí te protege de un cuadro grave de influencia y sí es gratuita en todos los centros de salud de nuestro estado. Por tu bienestar y el de tu familia, vacúnense. Regreso la voz al doctor Ramos Salor. Muchas gracias, doctora. Muy claro para quienes se deben de aplicar las vacunas de la influenza. Esto es muy importante, familia veracruzana. Esta noche les informaré que hoy en el sur del estado se puso en marcha el cuarto centro de atención médica expandida. Le llamamos CAME C19 de Coatzacoalcos. Aunque en realidad no se llegó a la situación crítica para lo que estaban diseñados, se decidió iniciar la operación de estos CAME para mejorar la calidad de la atención médica en los hospitales COVID y de esta manera descansar un poquito a su personal al desahogar el espacio trasladando pacientes en vía de recuperación a estos centros de atención médica expandida. Estas acciones forman parte de la estrategia de servicios de calidad para pacientes COVID-19, así como seguridad para las y los compañeros trabajadores de la salud, temas que son de gran importancia para nuestro gobierno. Recuerden ustedes que estos CAME C19 están en el centro, en el sur de la entidad. Afortunadamente, en el norte la cobertura fue total por parte del hospital asignado para la atención de COVID-19. A las 14 horas, en compañía de un gran equipo médico de enfermería y camilleros, el día de hoy recibimos en este CAME C19 de Coatzacoalcos a un paciente masculino de 43 años de edad que estuvo bajo un estricto tratamiento en el Hospital Regional de Coatzacoalcos. Y qué bueno, al evolucionar favorablemente, fue trasladado al CAME C19, instalado en el Hospital Materno Infantil. Por cierto, que es una obra que fue abandonada y que en esta administración precisamente se está rescatando para ponerla al servicio del pueblo. Esto, familia veracruzana, es una muestra clara del gran trabajo, del enorme trabajo en materia de salud que el gobierno del ingeniero Cuitláhuac, García Jiménez, está llevando a cabo. De la mano, con la estrategia estatal contra el coronavirus, que como dije hace un par de días, no distrajo los programas y acciones que veníamos haciendo, que es nuestra tarea, que es nuestro compromiso. Todo lo contrario. De ahí los resultados visibles y transparentes. Pueden estar seguros de que la atención médica está presente en todo el territorio veracruzano, al norte, al centro y al sur, donde justamente hoy fuimos informados de una petición legítima de ciudadanos de San Pedro Soteapan respecto de una obra de salud. En esto, como se informó de manera puntual, se trata de un centro de salud con servicios ampliados que fue iniciado, miren ustedes, hace 12 años y que lamentablemente ahí la abandonaron, la dejaron al tiempo con un solo 50% de construcción. Y ahí quedó la gran inversión. No les interesó la salud de la región. Y fue precisamente en esta administración que la visitamos al ingresar al centro precisamente de las obras abandonadas y, por supuesto, que hay el interés de rescatarla cuando el presupuesto así lo permita. Se lo decimos clarito y respetuosamente. Recuerden ustedes que nosotros no ocultamos absolutamente nada, y menos a nuestro pueblo. Por ello, también quiero asegurarles que para garantizar los servicios médicos en esa hermosa región de San Pedro Soteapan, se han reforzado la red de atención con el centro de salud de ahí y de Soteapan, que precisamente está recién equipado, así como el CESA, o el otro centro de ampliados, de servicios de ampliados, de Tatauicapan, un flamante centro de salud. El hospital de Tonalapan se acaba también de rehabilitar, además de los hospitales de Minatitlán, Coatzacoalcos, en el caso de necesitarlo. Como ven, la atención de primero a tercer nivel para las familias de Soteapan, familia veracruzana, está garantizada y con calidad de servicio. Ciudadanos y ciudadanas, seguimos protegiéndonos y recuerden que el COVID-19 sigue presente. Por eso, por favor, no aflojen las medidas de protección sanitaria y tengan presente el número de atención 800-0123456 y la página oficial coronavirus.veracruz.gov.mx. Por hoy es todo. Muchas gracias por su atención y que tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Estrategia Estatal contra el Coronavirus. Actualización en Veracruz.